Me, me, soy un borreguito, me, me, mi lana suavecita, me, me, me la van a cortar, me, me, que risa me da. Soy un borreguito con lana suavecita, me cortan mi lanita y siento cosquillita, soy un borreguito con lana suavecita, me cortan mi lanita y siento cosquillita. Me, me, soy un borreguito, me, me, mi lana suavecita, me, me, me la van a cortar, me, me, que risa me da.